¿Cómo pueden ayudar a hacer más fácil el día al día al paciente? ¿Cómo pueden ayudar a hacer más fácil el día al paciente para paredes de espástica familiar? El primero en hablar será el doctor Jerko Petar Ivanovich Barbeito, que es médico rehabilitador, director del Centro Médico de Rehabilitación Monte Alto, y nos hablará sobre la acupuntura médica. Y me gusta resaltar el calificativo médica porque creo que es algo importante. Efectivamente sí que es importante resaltar lo de médica, aunque aún así este tema puede rechinarle a bastantes de los asistentes aquí en la sala, supongo yo. Para eso voy a intentar aclarar determinadas cuestiones respecto a los fundamentos y también tengo que aclarar que varias cuestiones respecto a la metodología de los estudios. De hecho, voy a hablar de un estudio que está en curso, que es mi tesis doctoral, y que parte de ello la ampliaré con un estudio en Italia, espero yo, en el próximo año, con una metodología bastante adecuada. Pero el problema que nos encontrará siempre con la acupuntura va a ser el evaluar los resultados y bueno, ahora nos meteremos un poco con ello, ¿no? Y sí que es un tema polémico, efectivamente. Antes de esto, he intentado quitarle algunas diapositivas que ya me parece que eran algo reiterativas respecto a que la vayan a unos compañeros. Entonces, vamos a pasar un poco sobre ellas. Respecto a las enfermedades neuromusculares, aparte de que es un grupo muy heterogéneo de patologías y muchas veces difuso, como se ha mencionado, hay una superposición entre los síndromes, ¿no? Nos encontramos con el problema, además, que si nos centramos en la paraparicia espástica familiar, que afecta fundamentalmente a la médula y en algunas ocasiones a los nervios periféricos, no es la afectación, es una enfermedad básicamente medular, lo que nos vamos a encontrar es que dentro de cada propia, aunque sean hermanos con la misma alteración genética, un SPG11, por ejemplo, nos encontramos una grandísima variabilidad. La edad de inicio puede ser diferente, el tipo de afectación, es decir, el fenotipo, el modo que se expresa el genotipo, aunque sean hermanos y comiencen y, digamos, tengan características muy similares de entorno, de factores medioambientales, la expresión puede ser radicalmente diferente, ¿no? Lo que hace todavía mucho más complicado el juntar dentro de un mismo grupo, como se ha mencionado, a la paraparicia espástica familiar, ¿no? Bueno, dentro de la experiencia que he podido tener en cuanto a asistencia de pacientes con paraparicia espástica familiar, tanto formas autosómicas dominantes como recesivas, aquí viene detallada la SPG4, muy prevalente en España, SPG8, SPG17, SPG3A, que también es relativamente prevalente en nuestro territorio, la SPG11, que es a continuación, que es una forma recesiva, relativamente saberá también, SPG14, SPG7 y SPG20. Bien, estas son las formas con las que he podido tener al menos más de dos casos. En cuanto a la SPG4, SPG3A y SPG11, hoy nos haría un poco más amplia, que se puede decir que ha sido en torno a unos 20 pacientes. Bueno, simplemente destacar esto porque, aunque sea de una misma forma y nos encontremos, por ejemplo, he tenido casos de hermanos con SPG, por ejemplo, 4, 3A u 11, nos encontramos que, aunque sean hermanos, la expresión clínica que van a tener estos va a ser radicalmente diferente. Y esto también genera mucho problema desde el primer momento, para empezar, para un diagnóstico correcto, ¿no? Y poder establecer, de punto de vista del neurólogo, el cuadrado del síndrome. Bueno, la primera pregunta, y voy a intentar mencionar aspectos que creo que nos han comentado previamente, es sobre el ejercicio. Esta es la primera cuestión que siempre le surge a un paciente con una patología neuromuscular. Primero hablo de generalidades y lo haremos ya centrándonos en una forma más concreta en la paraparexia espástica familiar. Bien, pues un señor con una distrofia de cinturas, como es el que aparece en la imagen, realmente siempre queda la duda. Hoy, si a este señor le mandamos a hacer ejercicio o pautamos un programa dirigido, o bien sea por fisioterapeutas, de un ejercicio en concreto, ejercicio aeróbico, por ejemplo, si le va a hacer daño o no le va a hacer daño, ¿no? Bueno, pues realmente con el ejercicio se producen una serie de cambios en el tejido muscular, ¿no? Aquí los menciono, el incremento del tamaño de la miofibrilla, el incremento de la sección transversal de la misma, lógicamente, aumenta esa hipertrofia, ¿no? El músculo, un aumento de la fuerza, medida por diferentes medios, ¿no? Una mayor calidad si son exocinéticos, una dinamometría, un poco peor. La mejora en general de la fuerza muscular. Bien, realmente estos cambios son posibles en un paciente con una enfermedad neuromuscular. El problema está en adecuar el ejercicio, y ese es el problema, que tenemos unos cuadros tan heterogéneos que es muy complicado el poder hacer unas recomendaciones generales, ¿no? Hay que ir muy concretamente al estudio del paciente, sus capacidades, en aspectos incluso pulmonares, en aspectos cardiológicos, en muchas cuestiones que también pueden ayudarnos a orientar, ¿no? Entonces, lo que se le suele contar al paciente y lo que genera confusión a la hora de qué hago yo, ¿no? Como soy un paciente con paraparesia, ¿qué es lo que puedo hacer? Bien, en primer lugar tenemos, se dice, tengo cuidado con la fatiga. Bien, hay que explicarle qué es la fatiga, qué es la debilidad al paciente, hay que explicar bastante. Yo creo que el papel del médico rehabilitador tiene mucho que ver con, digamos, lo que se ha mencionado antes respecto a la comunicación con el paciente. Es fundamental que sepamos comunicarle bien qué es lo que le pasa, porque muchas veces, y me ha pasado ya con mucha frecuencia, con enfermedades raras, cuando llega el paciente a la consulta primero es que casi no sabe lo que le ocurre. Entonces, primero entender su enfermedad, ¿no? Luego, que no realice sobreesfuerzos, que haga ejercicio en una… que ni siquiera en intensidad máxima, con suavidad o con baja resistencia. Esos son términos que no se pueden concretar de una forma que el paciente pueda llevarlos a cabo. Y este problema es lo que tenemos que solucionar al paciente, ¿no? Al final, lo que nos acaba ocurriendo es que si no damos unos consejos claros, aparece lo que se llama una kinesiofobia. Es decir, mejor me quedo en mi sillita de ruedas o sentadito y no hago nada porque no vaya a ser que empeore, que me aparecen dolores, contracturas, etcétera, ¿no? Ahora hablaremos sobre esto, ¿no? Entonces, lo primero es esto, unos consejos claros y una orientación, un estudio bien detallado, no voy a entrar porque ya se ha explicado muy bien cómo debe ser la exploración y demás, incluso ampliando aspectos, insisto, cardiológicos y pulmonares respecto a la adaptación del ejercicio del paciente e instruirle a que el paciente participe activamente. Desgraciadamente, no tenemos un tratamiento para la parapsia espástica, me refiero curativo, pero lo que sí que es muy importante es que hay que concienciar a la persona que tiene que procurar mantener una actividad física en la medida que le sea posible. Bueno, respecto a la escoliosis, la escoliosis no es una alteración que se dé muy frecuentemente en los casos de parapsia espástica. En algunos casos recesivos, bastante severos, de comienzo precoz, sí que puede aparecer en caso de inmovilización prolongada o mantenida, ¿no? Realmente, no voy a pararme a hablar mucho en ello, pero en general, en los casos de parapsia, por lo menos todos los que he podido ver, no hay una repercusión, la escoliosis es mínima o en todo caso no va a tener una repercusión o no llega a ser un grado quirúrgico. Otro aspecto importante también, que creo que no se ha mencionado, creo, es respecto al uso de los corsés y demás ortesis. Muchas veces la familia viene a la consulta preguntando por los corsés y por otras técnicas. Realmente un corsé lo único que hace es mantener a la persona. Y una escoliosis en un paciente neuromuscular, en que hay una pérdida de la capacidad de la función del músculo que sujeta a esa columna, va a ser una escoliosis un poco particular. Va a ser una escoliosis que lo que hay que hacer es mantener la posición en la medida que sea posible, pero corregir o devolver o retroceder en cuanto a esa escoliosis va a ser francamente complejo. Un corsé se utiliza para mantener. Y cuando es una escoliosis neuromuscular, se utilizan otros medios, como lechos, incluso adaptación de los asientos, para conseguir evitar que esa escoliosis progrese, porque los músculos no están sujetando la columna y, por lo tanto, se deforman. Bueno, en la actividad física, por ejemplo, sí que hay algunas excepciones muy puntuales de las enfermedades neuromusculares. Y un ejemplo muy claro de ello y que cabe destacar es, por ejemplo, el papel de la distrofina. Hay unas enfermedades que se llaman distrofinopatías y que tienen como las más conocidas distrofias musculares de Duchenne y la de Becker. Digamos, la de Becker es como la hermana buena de Duchenne, que es bastante más agresiva, bastante más, de un pronóstico más ominoso. Y el problema que ocurre con estas patologías es que hay que tener especial cuidado con el ejercicio. Realmente, dentro del espectro de los neuromusculares es quizás la que más precaución hay que tener, porque la distrofina, que es la proteína que falla, es una proteína que ancla la parte contractil de la célula muscular al exterior. Y si yo hago un ejercicio, por ejemplo, una contracción excéntrica, ¿no?, un tipo de contracción en la que yo hago fuerza, pero a la vez estiro, si hago ese tipo de contracción, me voy a cargar el músculo y probablemente haga que esa persona con esa enfermedad neuromuscular vaya mucho peor, ¿no? Pero esto es un pequeño inciso, un ejemplo de cuidados que hay que tener, ¿no? Lo que sí que me parece interesante también, y creo que es una orientación, lo he procurado con el lenguaje más sencillo posible, es sobre las banderas rojas, las red flags, que tenemos que tener en mente cuando nos encontramos un paciente con una patología neuromuscular en general. En este caso es aplicable a la paraparresia espástica. Bueno, red flags significa que, ojo, algo estoy haciendo mal, o algo va mal en el tratamiento, o en la terapia física que recibe este paciente, y tenemos que tener especial precaución. En primer lugar, que una sesión de unos 45 minutos, que ya es suficiente de tratamiento con terapia física, asistida con un fisioterapeuta, nos encontramos que a los 30 minutos la persona se encuentra con una debilidad excesiva. Aclaro que debilidad, aquí hay médicos y no médicos, según tengo entendido, la debilidad, lo explico para los no médicos, la debilidad es una dificultad para realizar un movimiento desde el principio. Si yo tengo debilidad en mi brazo para hacer la flexión, lo que voy a tener es dificultad para iniciar el movimiento. Otra cosa distinta es la fatigabilidad. Y la fatigabilidad consiste en que yo hago, una vez el ejercicio, bien, dos, peor, tres, cuatro, me canso, me fatigo. Debilidad y fatiga son dos conceptos que muchas veces se mezclan, hay que tener bien claros y diferenciados. Y en la consulta a veces, el paciente no lo sabe comentar y hay que explicárselo en ocasiones para que pueda discernir a la hora de comentar qué es lo que le ocurre. Bueno, lo que tenemos es que si aparece esa debilidad excesiva antes de los 30 minutos, nos vamos a encontrar que algo está sucediendo mal, algo hay que modificar. Estos son señales de alarma, algo hay que cambiar. Luego, un dolor muscular muy intenso, como unas agujetas se puede decir, muy, muy intensas, duren más de 48 horas. Un dolor que no es el típico de las agujetas que mejora cuando uno se mueve un poco, que todos conocemos, sino que es un dolor que persiste más allá, que es un dolor muy intenso y que dificulta los movimientos. Esto sería más típico de las patologías neuromusculares en las que se afecta propiamente el músculo. Luego, en las patologías, ya que afectan del nervio para arriba, nervio, médula, etcétera, lo que vamos a encontrar es que si aparecen calambres en la zona ejercitada, en la zona que más se ha trabajado, en los días siguientes después del ejercicio, es decir, una contracción espontánea y mantenida de un músculo, ¿no? Todos sabemos lo que es un calambre y lo que duele y lo que molesta, pues si aparecen después de iniciar una terapia física, algo está sucediendo, ¿no? Eso es el signo de que algo también falla. Luego, una disnea mayor de la habitual, si hay una excesiva fatigabilidad, habrá que regular también. Una cosa que hay que considerar en los pacientes con patología neuromuscular es la frecuencia cardíaca de entrenamiento y el umbral que se puede enfrentar este paciente, es decir, el umbral aerobio o no aerobio que puede asumir este paciente, ¿no? Luego, la excesiva pesadez, ¿no?, de las extremidades, mucha pesadez, que sobre todo en este caso inferiores, si hablamos de paraparesia, después de, bueno, en las primeras dos semanas de tratamiento. Eso no suele ser muy frecuente y suele significar que hay una sobredemanda. También es más frecuente en las afectaciones del tejido muscular, en las miopatías, en la paraparesia no es tan frecuente. Y, lógicamente, también algo que es muy prevalente que es lumbalgias o cervicalgias conservatorias, perdón, compensatorias, que vendrían a explicar un problema relacionado con yo hago un ejercicio de una forma no adecuada y hacerlo de esa forma no adecuada, mis músculos, como tengo un patrón postural anómalo por la espasticidad de mis extremidades inferiores, no responden igual. Y luego veremos un poco más sobre esto, ¿no? Pero estos serían unos puntos muy importantes a considerar generales que podemos entender todos, ¿no? Cuando algo no está bien. Luego, respecto a la paraparesia espástica, debemos, no sé si se ve bien en la imagen, los círculos rojos. Una vez que ya se ha hablado repetidas veces, simplemente, volver a hacer un pequeño recordatorio de las fases de la marcha, que tenemos una fase de apoyo del talón, luego una fase de apoyo del pie completo y luego una fase de despegue, que es la que nos propulsa. La fase última, es decir, la tercera, en la que la persona está sobre la punta, es la fase que falla casi más precozmente en una paraparesia espástica. Muchas veces, la gente con paraparesia espástica se le puede detectar de una forma muy precoz, una prueba que, digamos, que sería bastante interesante, sería el analizar si puede correr o no esa persona. O gente que deja de correr porque parece que el pie se le queda un poco, es un indicativo de que algo neuromuscularmente pueda estar fallando, ¿no? Entonces, tenemos un problema en la primera imagen, en la fase de contacto, el tibial anterior es un músculo que produce una flexión dorsal. Ese también comienza a fallar, pero es que a su vez, en el otro lado, aparte de debilitarse, el que nos levante el pie para cuando colocamos el pie, el de detrás, el tríceps oral, nos va a tirar más, está espástico, por lo tanto, mucho más difícil, ¿no? El de atrás tira más y el de delante, el tibial anterior que nos levanta el pie hacia arriba, nos da dificultad, por lo tanto, el pie no lo conseguimos apoyar desde el talón, ¿no? Luego, en la fase de apoyo, ahora lo mencionaré, pero creo que no se ha hecho suficiente énfasis respecto al problema propioceptivo que tienen casi todos los pacientes con una paraparesia espástica familiar, que es algo muy, muy prevalente. Y luego, en la fase propulsiva, a una persona con paraparesia le cuesta saltar muchísimo, ¿por qué? Porque su tríceps oral, que es el músculo que nos propulsa cuando saltamos, ¿no? Ese músculo nos permite hacer el salto, no va a estar en condiciones, va a ser un músculo que va a estar espástico y, como os he dicho antes, también parético, lógicamente. Aquí tenemos un ejemplo que viene a resumir lo que estaba comentando, ¿no? En las enfermedades neuromusculares, por ejemplo, lo que ocurre inicialmente, lo que es muy típico, es lo que ocurre, lo primero que ocurre es un fallo del tibial anterior, que es el músculo que tenemos localizado en la parte delantera de la pierna. Es el que nos permite subir el pie hacia arriba, ¿no? Bien, pues cuando esto comienza a fallar por pérdida de unidades motoras por la causa que sea, ¿no? En el caso de una parásis espástica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo primero que se nos queda un pie caído y lo que tenemos que hacer es levantar, ¿qué? El dedo gordo. Entonces, el dedo gordo tiende a extenderse mucho más y, por otro lado, también tenemos una excesiva flexión de la cadera y una modificación a niveles más altos. El cuerpo intenta adaptarse como pueda. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, el extensor del dedo gordo no es un músculo que esté adaptado para la marcha y, por otro lado, la excesiva flexión y modificación de la cadera y de la rodilla también nos va a condicionar que haya una alteración biomecánica. Todo esto, ¿a qué conduce? Pues, lógicamente, en que la persona camina menos y se cansa antes, se fatiga, ¿no? También, si tiene una espasticidad marcada, pues habrá también debilidad asociada a la fatigabilidad. Luego, una tendencia sedentaria que, a su vez, lo que provoca es que la hipotrofia, la pérdida de unidad, la pérdida de masa muscular y la pérdida de capacidades por no hacer actividad más pérdida de resistencia, más fatiga y esto es un ciclo que se va retroalimentando. Esto es un problema muy frecuente en las personas con patología neuromuscular. Aquí tenemos dos patrones de marcha que esto fue ya utilizado en un congreso, un médico de la anterior edición de este congreso de paraparesia espástica donde es muy interesante el poder ver cómo realmente lo que ocurre en la paraparesia espástica desde el punto de vista biomecánico es una ineficiencia motora. Es decir, no está funcionando como debería estar funcionando todo el movimiento y lo que vemos es en la figura de abajo que es el patrón de una marcha con paraparesia y el de arriba es normal es que hay una mayor oscilación la parte de arriba que sería la cadera es representación de una extremidad inferior y luego tenemos un problema con la extensión de rodilla que no llega a haber una extensión completa de rodilla. Ese sería un modelo tipo de una paraparesia espástica moderada. Bueno, la cuestión esta que tampoco se ha mencionado y me parece importante es lo primero que nos encontramos es que en la paraparesia espástica se produce un fenómeno que se llama de muerte retornada de los axones el nervio se seca desde la zona más alejada hacia la zona más próxima para que nos entendamos como que se va muriendo para atrás. Entonces, este fenómeno lo que lleva consigo es que lo que vamos a ver con una afectación bastante importante digamos la mayor debilidad la encontramos en los tobillos unos tobillos que son poco estables porque la musculatura no está bien equilibrada. A continuación tenemos en la rodilla y en la flexo-extensión tenemos una fuerza pues de un 70% de lo normal un poquito más adecuada y en la cadera casi normal. Esto viene a reflejar lo que digo yo si hacemos una prueba neurofisiológica veremos que los nervios van muriendo desde la zona más alejada o distal hacia la zona más proximal del cuerpo. Y luego otra particularidad es la abducción de la cadera condicionada por bastantes factores que separar la cadera las personas con paraparesia tienen marcha en tijera eso que se va cruzando los pies. ¿Por qué? Porque los aductores están espásticos y los abductores los que separan las piernas no tienen una función adecuada. Bien pues esta era una cosa que quería resaltar también que la debilidad es mayor cuanto más abajo estamos en la extremidad inferior. Luego respecto a las sensibilidades descartando los órganos sensoriales no voy a hablar de ellos dentro de la sensibilidad o las vías ascendentes las que recogen la información y me la llevan a mi cerebro a través de un centro de procesamiento por el hipotálamo unas vías que no voy a pararme a explicar tenemos dos partes y la más importante y la que tiene muchísima prevalencia en la paraparesia espástica es la sensibilidad profunda la sensibilidad que se llama epicrítica la más evolucionada la sensibilidad termoalgésica es decir es la que nosotros utilizamos la que nos permite sobrevivir si yo cojo esta botella de agua y está caliente y me quemo si no sé que está caliente y me quemo lógicamente mis esperanzas de supervivencia serán que me iré quemando con cada caso me iré dando golpes y no me enteraré ¿no? En este caso no es muy frecuente ese tipo de neuropatía en la paraparesia pero en cambio esa sensibilidad profunda sí que está muy alterada por la afectación de la sensibilidad profunda esa que es la propia excepción ¿qué es? es simplemente la sensibilidad que nos permite orientarnos en el espacio si yo cierro los ojos y mi propia excepción funciona me dice que tengo mis caderas extendidas rodillas extendidas y no me caigo pero si yo cierro los ojos y no tengo una información de cómo está mi cuerpo situado me caeré ¿no? eso será lo que me ocurrirá pues bien esa es la diferencia no tiene nada que ver con el calor o el frío o el dolor no, no es una sensibilidad mucho más refinada y que ya es evolutivamente más interesante la sensibilidad epicrítica también se llama ¿no? aquí lo pongo proprioceptiva que es evolucionada esa es la propriocepción es un tipo de sensibilidad que se ve muy afectada en los casos de paraparesia casi todos los pacientes con paraparesia suelen tener un grado de déficit de esta sensibilidad si representamos la médula esta sensibilidad está en los cordones de atrás en esa imagen tenemos una sección de la médula es como si estuviésemos mirando un corte de la médula transversal y lo que vamos a tener en la parte de abajo sería la tripa y atrás sería la espalda pues bien la parte de atrás de la médula es por donde transcurren estos cordones luego aquí pongo un ejemplo para que veamos que es esto de la propriocepción esto que parecen como arbolitos como musgos como bonsais no es otra cosa que diferentes disposiciones de diferentes tipos de fibras que nos transmiten esa información proprioceptiva estas fibras lo que nos van a dar es la información de cómo está nuestro cuerpo situado y esto es lo que falla muchísimas veces en la paraparesia la persona se cae o se tropieza aparte de por lo que veremos después porque esta sensibilidad profunda o proprioceptiva de información de cómo está ubicado mi cuerpo no está funcionando adecuadamente entonces tenemos la espasticidad como ya se ha repetido aquí hasta el cansancio es que se acompaña de paresia si a una persona tú le quitas toda la espasticidad muy probablemente no pueda caminar hay que dejar un grado de espasticidad porque si le provocas demasiada le quitas la espasticidad lo que nos queda debajo es paresia y esa paresia es debilidad es que yo no puedo moverme porque la espasticidad es un mecanismo que también por ejemplo una persona que tenía un accidente cerebrovascular un ictus se le queda medio cuerpo paralizado y si ese medio cuerpo le quitamos y esa rigidez que se le va a quedar a lo mejor no puede caminar necesita tener cierto grado de espasticidad para poder apoyar la pierna y que no se le doble entonces también por eso se mencionaba antes de la toxina es muy importante el equilibrio entre espasticidad y la paresia pero evidentemente ambas cosas nos van a llevar irremediablemente a un defecto en el control motor también complicado por la falta de sensibilidad proprioceptiva que es otro de los problemas luego ya nos metemos con el tema un poco más espinoso y es respecto a que si son opciones enfrentadas lo que voy a hablar ahora respecto a la acupuntura en ningún momento son opciones yo simplemente me voy a centrar porque ya has hablado bastante de otras medicaciones formas de terapia yo voy a hablar también de mi experiencia particular respecto a cómo se puede integrar dentro de la práctica clínica la acupuntura insisto hablo de acupuntura médica no por otra cosa que porque soy médico especialista en medicina física y rehabilitación y tengo cierta práctica y el problema está en cómo estandarizar ya veremos qué problemas surgen o qué autocríticas me tengo que hacer a la hora de hacer una práctica con acupuntura en un paciente con una enfermedad neuromuscular como la paraparesia espástica bueno lo primero siempre suele ser la primera crítica existe pero eso que es de la acupuntura eso no hay bibliografía no hay mentira lo que pasa que quizás no llega a ser publicada en español pero libros tenemos editoriales extremadamente prestigiosas Springer Olympic & Williams tenemos el Sevier tenemos muchas editoriales que publican libros relacionados con la acupuntura escritos lógicamente por médicos acupuntura médica es muy importante resaltar esto pongo algunos ejemplos de algunas portadas de algunos libros que son realmente interesantes y el problema viene con esto cuando se hace acupuntura no se pinchan nervios lo que se hace es un tratamiento que va por otras vías que intentaré aclarar otro problema muy prevalente que también cabe destacar es el dolor eso que pone el ostentón que es dolor en chino por ahí nos introduciendo un poco entonces la pérdida del control motor también tiene mucho que ver con el dolor que presentan las personas con paraparesia una persona de forma normal casi toda la población ha tenido lumbagia a lo largo de su vida pero una persona que tenga una enfermedad neuromuscular cuyos músculos no le mueven eficientemente su cuerpo lógicamente va a tener más dolores y más problemas biomecánicos pero muchísimos más es otra cosa la comorbilidad que es las patologías asociadas a la enfermedad la comorbilidad que tiene en patologías de aparato locomotor la paraparesia es enorme y muy variada también hay que darle asistencia bueno respecto a las evidencias respecto al efecto de la acupuntura lo primero es sobre los opioides endógenos son unas sustancias que producimos nosotros mismos en nuestro sistema nervioso bueno pues hay diferentes evidencias sobre por ejemplo al aplicar electroacupuntura que es conectando entre dos agujas una determinada frecuencia la gente diría ah pero eso es como un tens lo de los parchecitos que ponen para el dolor no las frecuencias que se utilizan para el tens sí que es una corriente muy similar la forma de la onda es muy similar pero el problema la diferencia radica en que las frecuencias que se utilizan por ejemplo de 2 hercios o de en este caso 100 hercios pero eso es entre 2 y 20 lo más frecuente que se utiliza en electroacupuntura es decir dos ciclos por segundo dos hercios serían dos impulsos por segundo pues bien no son frecuencias que tengan una característica analgésica los tens suelen utilizarse en torno a unos 200 hercios eso también es importante entonces en sí el efecto no tendría que ver mucho con el principio que maneja el tens eso sí se ha visto por ejemplo que al utilizar determinados puntos de acupuntura por ejemplo una estimulación a 2 hercios aumenta la concentración metaendorfina en el sistema nervioso en concreto en el hipotálamo en cambio si utilizamos a 100 hercios la estimulación se ve que en diferentes áreas del sistema nervioso que es como se distribuye la dinorfina una sustancia que ambas las producimos nosotros opioides endógenos se reparte y aumenta también en general el líquido cefalorraquidio bueno mencionar simplemente no voy a entrar en ello la localización de donde aparecen estas sustancias y quizás lo más interesante lo que hay más estudios y lo que se está buscando más evidencia respecto a la acupuntura y también en revistas respecto a tratamiento de dolor y la especialidad de anestesiología es respecto a la acción de la en concreto la metaendorfina y los receptores delta con un papel que tiene neuroprotector según parece no hay que no hay que olvidar que la metaendorfina tiene una expresión muy potente en el hipotálamo que es una zona que recibe muchísimos es el centro de recepción de la información sensitiva de nuestro cuerpo bueno respecto a la de forma general no voy a entrar en estudios y demás este es un resumen de muchísimos estudios quien quiera referencias biográficas sin ningún problema se las puedo remitir centenares las que quiera en publicaciones de impacto en cuanto al aumento de la actividad de neurotransmisores que son fundamentalmente inhibitorios o lo que suele sonar bien la serotonina pues si suena bien la dopamina acetilcolina en general la taurina también el GABA aumenta la expresión del GABA ¿no? en cambio es curioso porque la acupuntura de forma general estoy hablando lo que consigue es una inhibición de los neurotransmisores excitatorios es curioso por ejemplo el glutamato tiene un papel muy importante según parece en la médula espinal en cuanto al dolor crónico y es curioso como la acupuntura a una frecuencia de 2 hercios una frecuencia muy baja que casi se puede hacer la estimulación manual de las agujas ¿no? a 2 hercios entre 2 puntos estómago 36 y bazo 6 consigue una reducción de expresión de los receptores de glutamato por lo tanto la persona tendrá menos dolor ¿no? esto como un ejemplo un mecanismo curioso pero se ha demostrado que reduce la expresión de los propios receptores ¿no? entonces la acupuntura básicamente se supone que y lo que está postulado es que a través de la inserción de la aguja en la piel tejido celular subcutáneo llegando a músculos ¿no? recibe la médula en su zona posterior que es la zona sensitiva generalizando mucho la información de fibras que son las A delta y las fibras C relacionadas también con la transmisión del impulso doloroso ¿no? hay que mencionar que la acupuntura cuando uno le pinchan en las agujas no está dolorido una hora entera ¿no? podemos molestar un poco la punción pero no es algo tremendo el problema que tenemos entonces nosotros ahora es cómo plantear la evaluación de la acupuntura bien es que la electroacupuntura y la acupuntura son dos técnicas realmente diferentes ¿no? entonces cómo buscar un estándar para poderlas unificar o considerar ambas ¿no? luego la selección de los puntos depende muchísimo entonces realmente había que unificar criterios y buscar unos puntos comunes aunque sean un poco recetario y no sea la forma más adecuada luego la manipulación de las agujas o la intensidad con la que se los hercios que yo aplique electroacupuntura lógicamente va a modificar también el efecto posible sobre el sistema nervioso y el tiempo de intervención es lo mismo dejar unas agujas de acupuntura durante 10 minutos que durante una hora ¿no? que eso es el tiempo que suelo emplear yo por ejemplo lo que sí que está claro y son numerosos estudios lo que pasa que el problema que tenemos es que son modelos de experimentación animal es que por ejemplo al utilizar dos puntos muy sencillos Bai Hui y Ren Chong que son unos en el ser humano en ese caso es una rata el Bai Hui está aquí en este punto y Ren Chong es un punto que está situado justo en el filtrum en esta zona la estimulación continuada con electroacupuntura se ha visto que en animales de experimentación provocando una isquemia es decir un infarto consigue reducir ese área fantasma que queda alrededor de la zona isquémica o de la zona dañada y la verdad que hay muchos estudios respecto a esto en animales de experimentación pero lógicamente en el ser humano ni es ético ni practicable ni lógico bueno simplemente como un profesional realmente que lleva bastantes años estudiando en la Universidad de Yale y tiene muchos estudios publicados y de bastante buena calidad por cierto respecto a la patología cerebrovascular de daño neurológico no otras patologías habla sobre cómo se modifican sobre todo lo más importante es cómo se modifican los flujos cerebrales alrededor del área que queda dañada cuando hay un infarto cerebral por ejemplo y bueno respecto a los puntos y estudios voy a pasar esto un poco rápido para que no es de tiempo a todo realmente lo importante es que cuando hablamos de acupuntura tenemos unos 404 puntos y claro cuáles hay que aplicar cuáles no evidentemente hay unos puntos que son más importantes que otros algunos puntos como este estómago 36 curiosamente coincide casi con el punto motor del tibial anterior que es un punto digamos donde se concentran todas las unidades que van a estimular ese músculo y es un punto que en acupuntura hay que utilizar muchas veces en los casos de paresia de extremidades inferiores luego también respecto a las alteraciones sensitivas ya sea proprioceptiva que es esa que decía yo más refinada o bien la termoalgésica también podemos tener un efecto con la acupuntura no voy a centrarme a hablar en puntos para no perder más el tiempo y hablar de otras cosas e igualmente también que luego se comentará según he visto la alteración de las vejigas neurógenas que también es un problema bastante importante siempre como coadyuvancia no estoy diciendo que esto sea una alternativa exclusiva no es una coadyuvancia se pueden conseguir resultados interesantes en cuanto a la afectación de una vejiga bien sea una vejiga más espástica porque esté afectado en segmentos encima de L1-L3 o que sea más flácida para que nos entendamos por encima de ese nivel neurológico luego el problema que surge es si con la traumatología que hemos visto anteriormente no hay estudios de técnicas quirúrgicas en pacientes con paraparesia espástica no quiero ni mencionar cuántos estudios hay bueno ni aceptables ni no aceptables respecto a paraparesia espástica y acupuntura ninguno y he hecho una búsqueda exhaustiva lo aseguro pero no hay absolutamente ninguno entonces para poder basar la evidencia de los puntos que yo he visto que utilizando en pacientes tienen un resultado me he basado sobre todo en patologías en las que hay un daño neurológico la más importante y la que hay más referencias biográficas son respecto al accidente cerebrovascular es donde hay más publicaciones y más interés sí que se mencionan aquí están ubicados algunos de los puntos que son más importantes para tratarlo evidentemente algunos tienen que ver con los que se utilizan en el caso de la paraparesia espástica pero el problema es que lo que vamos a tener es que no hay publicaciones no hay y de ahí que mi tesis doctoral esté buscando el hacer un estudio de calidad con doble ciego con acupuntura placebo etcétera para poder ver la evidencia evidentemente el problema que tenemos es que si con algunas patologías ya es complicado hacer este tipo de estudios cuando nos planteamos hablar de patologías como enfermedades raras la prevalencia la cantidad de casos que podemos tener dificulta mucho el tipo de diseño del estudio y los estudios que vamos a hacer si tenemos una N una cantidad de pacientes que es a lo mejor con diagnóstico de paraparesia espástica que tenemos 15 pues evidentemente nos complica mucho las conclusiones y lógicamente la validez del mismo se ve comprometida porque es un número muy pequeño de casos y es muy heterogéneo a pesar de que sean de dos patologías como ahora comentaré esta imagen me pareció muy curiosa porque es de una una manual sobre la escuela de espalda y cómo tener precauciones hay que tener con la espalda y me llamó la atención porque es exactamente lo que ocurre con la paraparesia espástica y muchas de las personas que están aquí que tienen paraparesia podrán reconocer que la marcha el problema que tienen es ese un aumento de la curvatura lumbar una hiperlordosis lumbar que condiciona una flexión de las caderas como se ve porque no están rectas se inclinan hacia adelante y una marcha completamente distorsionada pero esto pretendía hacer alusión a que le ocurre a una persona que tiene una lumbalgia y cómo cambia su patrón de marcha pero ese es un problema que ya se ha mencionado respecto a la paraparesia espástica bueno otra cosa ya terminando es que respecto respecto a las complicaciones no debemos despreciar que la patología digamos convencional las lumbalgias ciatalgias etcétera son extremadamente prevalentes en los pacientes con paraparesia espástica las gonalgias dolores de rodilla uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos es una hiperextensión un geno recurvato en muchos pacientes y eso condiciona que aparezcan unos problemas biomecánicos tremendos y por tanto dolor bueno simplemente para terminar ya respecto al estudio todavía en proceso la evaluación empleada bueno acupuntura real contra acupuntura placebo es el estándar luego la escala de TINETI que es una escala para medir el equilibrio una escala visual analógica para medir el dolor de los pacientes una velocidad de la marcha en un tramo de unos 5 metros aproximadamente longitud del paso escala de Ashworth luego estudiar los clonus o la reflexia o hiperreflexia que puedan tener estos pacientes mediante este par de escalas realmente por el momento lo que se pudo extrapolar es bastante favorable y bueno con cierta significación el problema que nos vamos a encontrar siempre es como digo antes como yo he comentado es hacer un buen estudio y espero durante el próximo año poder llevar a cabo un estudio adecuado un ensayo clínico doble ciego contra acupuntura placebo luego otra cosa importante ya simplemente la última frase es que hay que tener en cuenta que todas las terapias que se apliquen sea toxina botulínica o otros tratamientos antiespásticos van a ser tratamientos procesos pasivos y siempre va a hacer falta de un proceso activo que será la terapia física que se comentará a continuación ¿no? y lo más importante es que a pesar de ello siempre es muy importante mantener pese a lo complejo fatigoso que pueda resultar es muy importante el siempre mantener una actividad física no en la medida que uno pueda quedarse sentado en la silla de ruedas y no hacer absolutamente nada y por mi parte nada más muchas gracias Muchísimas gracias doctor Ivanovich y yo quiero alentar la que lea cuanto antes su tesis que aporte sus datos que los considero realmente de un valor científico importante y pueda ser el germen para que se vayan acumulando en el futuro más datos de valor riguroso como los suyos si alguien tiene una pregunta por favor Sí, yo quería preguntarle dos preguntas cortitas y un poco para centrar el tema el tratamiento de las deformidades como hemos visto en la la anterior las deformaciones articulares tanto en pie como en dedo el papel de la de la acupuntura si hay algún tratamiento ahí específico y luego lo que mencionaba del glutamato como no solo un mediador del dolor que sí que lo es ¿no? Sí sino que es una neurotoxina realmente pero es en esta patología especialmente yo creo que tendría mucho sentido evitar esa liberación de glutamato frenarla o controlarla de forma periódica ¿no? No en esta sino en otras muchísimas la indición que tiene la acupuntura sobre algunos mediadores citotóxicos para las neuronas muy importante la cuestión esta es que por el tiempo no olvides centrarme mucho más en ello pero efectivamente tiene un mecanismo muy importante y patologías en alguna forma desqueodos y la acera aniotrópica por ejemplo justifica su resultado y por eso por emplearla de forma continuada no la acupuntura y evidentemente hay que utilizar la acupuntura porque es como una pastilla tú das una sesión acupuntura y tiene un efecto limitado en el tiempo esa es la desventaja variable según el paciente y luego respecto a las deformidades evidentemente lo que mencionaba es que las deformidades óseas bueno óseas no articulares perdón que aparece en un paciente con una enfermedad muscular realmente son todas evitables o en su mayor parte hay algún tipo de distropia que es la Emily Dayflux y alguna otra que sigue condicionando unas reacciones brutales pero en el resto las deformaciones articulares deben ser muy previsibles si se hace un tratamiento adecuado lo que pasa que desgraciadamente para los pacientes no hay un acceso a una terapia física continuada adecuada ese es el problema ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? allá al fondo ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? ¿van bien a la paracaléxia? la corti dexametasona betametasona algo similar o cortisona cortisona en principio a ver el mecanismo no está claro que el mecanismo que haya también es que depende de cada paracaléxia pero el mecanismo que haya subyacente en la patología sea un daño inflamatorio sino más bien es un problema de una síntesis de proteínas por lo tanto tampoco tendría mucho sentido además de los potenciales efectos secundarios que no son pocos de utilizar corticoides cuando realmente no tienen una indicación clara la texametasona o betametasona son corticoides que se utilizan cuando hay un daño neurológico una lesión medular etcétera condicionada porque ha habido una lesión traumática etcétera o en muchos procesos pero la paracaléxia no está indicada pero vamos considero que no sería muy allá de utilizarlo sobre todo por las consecuencias a lo plazo de sus tiene estudios también en cuanto a los dolores neuropáticos por ejemplo neografías de tergémino no he hablado de ello porque no es tema pero realmente el reto es por ejemplo neografías trigéminos dolores neuropáticos mencionado ligeramente respecto al glutamato y otra mediadora que tampoco he mencionado pero que se ha demostrado que en la comultura se consigue mejorar de una forma también bastante significativa la cuestión está que en cuanto a neografías trigémino y ciudadano que en la comultura sí que hay estudios esos estudios y de muy buena calidad de esos y la verdad que sí que son bastante interesantes si funcionan si, si mi experiencia es muy buena ¿alguna pregunta más? por cierto le pasamos a la segunda intervención gracias